Bien, bueno, buenas tardes para todos y todas. Este espacio básicamente es el momento un poco para que conozcan un poco más de la Escuela de Estudios de Género, para quien no conozca, y saber algunos detalles sobre el proceso de inscripción y el proceso de admisión. Bueno, entonces básicamente vamos a, yo les voy a hacer una presentación, primero sobre la escuela, luego una presentación sobre el proceso de admisión, y después tenemos un espacio para resolver sus preguntas. ¿Está bien? Mi nombre es Franklin Gil Hernández, yo soy docente de la Escuela de Estudios de Género, actualmente coordino, soy coordinador del posgrado. Bueno, ahorita van a conocer también el resto del equipo docente que tenemos. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Bien, ya les. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí la estamos viendo. Sí, sí. Bien. Bien. Bien, entonces, bueno, la Escuela de Estudios de Género, lo que se conoce hoy como la Escuela de Estudios de Género, es un programa que se funda en el año 1994. A partir, se funda como programa inicialmente con este nombre que aparece en la presentación de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo. En la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, gracias a la iniciativa del grupo Mujer y Sociedad e investigadoras del campo de los estudios de mujeres y género. Y al apoyo en ese momento de la cooperación holandesa. Eso, digamos, también obedece como a la historia de los estudios de género en la región, pues nuestro programa no se llama ahora, sino actualmente desde el 2001. La Escuela de Estudios de Género es el nombre que tiene la unidad académica y es una unidad académica pionera en el país en tener un programa de estudios de género y es uno de los primeros en América Latina. Que, digamos, su objetivo en general, pues es la difusión del pensamiento feminista y de la perspectiva de género. Nuestra unidad básicamente, como es el campo de estudios feministas y de género, es una área que a la vez tiene asiento en el espacio académico, pero claramente no se pueden hacer estudios feministas y de género si no hay un contacto con el movimiento social y con la sociedad. En ese sentido, pues nuestra unidad académica tiene comunicación con diferentes espacios de colectivos, feministas, de los sectores LGBT, de diferentes, digamos, sectores sociales. Desarrolla proyectos de extensión, básicamente en educación, a funcionarios y funcionarias en temas de equidad de género. También acompaña, ha acompañado la formulación de diversas políticas públicas en relación con los temas de mujeres, género y sexualidad. Y, digamos, también a veces acompañamos procesos de litigio estratégico, procesos jurídicos en relación con diversos temas de derechos humanos. Tenemos un área de comunicaciones que tiene, digamos, una emisora que está virando a podcast, pues por los cambios que ha habido últimamente, digamos, en estas tecnologías. Y, digamos, en redes sociales, pues nos movemos con diferentes, con diferentes espacios. La Escuela de Estudios de Género tiene una biblioteca especializada. Es el Fondo de Documentación Ofelia Uribe Acosta, que se creó en el año 1994, a partir de la donación que hizo la profesora Magdalena León de su biblioteca. Y que, gracias a la gestión de otras docentes, ha ido acrecentando sus títulos. También tiene una versión digitalizada. Y, pues, tenemos también una colección de cine de mujeres. Digamos, ese espacio está para las y los estudiantes y también está para la comunidad, toda la comunidad de la universidad y de fuera de la universidad. Cuando se pueda acceder al campus en este momento. Todavía no se puede acceder en totalidad al campus. En el área de investigación, nosotros, y nosotras tenemos el grupo interdisciplinario de estudios de género. Que reúne las líneas de investigación de nuestra unidad académica, que son básicamente estas. Biopolíticas y sexualidades. Violencia, ciudadanía y democracia. Globalización, desigualdades sociales y políticas públicas. Historia, cultura y poder. Nuestro grupo está clasificado en categoría A en el sistema de ciencia y tecnología. Y tenemos, pues, asocio con diferentes redes nacionales e internacionales dedicadas, pues, a los temas de estudios feministas y de género. Tenemos también varios semilleros liderados por docentes sobre diferentes temas de las líneas de investigación. Puse ahí esa nota en reformulación porque estamos en proceso de cambiar estas líneas de investigación a algo que es más acorde como con lo que está haciendo la escuela en este momento. No porque esos temas no estén, sino como organizarlo y abrirlo como a nuevos temas que las docentes y las investigadoras asociadas están trabajando y que no están suficientemente recogidas en estas líneas. Tenemos la fortuna de tener, de haber tenido en el programa diferentes invitadas e invitados que trabajan en estudios feministas de género y sexualidad. Aquí tenemos algunas fotos que hablan de esas visitas, que generalmente, pues, nuestra primera, nuestra prioridad cuando es las visitas es beneficiar al grupo de estudiantes, además de las actividades académicas que esas profesoras y profesores visitantes hacen. Aquí tenemos a John Scott, a Chandra Mohanty, a Eric Fassan, a Donna Haraway, a Angela Davis, como algunas de las personas que nos han visitado en los últimos años. Esta foto que está ahí en la esquina es del coloquio Estudios de Género, en el cual participamos también activamente. Ese fue el último en la Universidad del Valle. En términos de publicaciones, tenemos una publicación periódica, una boletina anual que tiene un perfil divulgativo. No tiene un perfil meramente académico, es un perfil mixto donde hay artículos sobre investigación, pero también hay artículos de otros géneros, incluidos géneros artísticos, testimoniales. Es un formato más libre. Esas boletinas las encuentran en nuestra página, en la página de la Escuela de Estudios de Género, y cada año se hace sobre un tema diferente según las coyunturas, debates del momento. El último número fue sobre acoso sexual. Esa fue la última boletina. La boletina ya va a cumplir 10 años, a pesar de que son 8, van 10 años porque algún año no se hizo. Y pues vamos a hacer alguna cosa especial por esos 10 años. Tenemos también diferentes publicaciones representadas en libros, resultados de investigación, que digamos aquí presento varias de diferentes individuales y también colectivas, que incluyen memorias de algunos de los eventos académicos que tenemos, resultados de investigación del grupo docente, traducciones de textos feministas que son importantes. En fin. Este es el equipo docente. Nosotros somos una unidad pequeña, que en este momento tiene 5 docentes, que son las personas que ustedes ven allí en pantalla. La profesora Mara Viveros Vigoya, la profesora Tania Pérez Bustos, que es la actual directora de la Escuela de Estudios de Género, la profesora Obra Isabel, la profesora Sonia Vargas, que en este momento está en comisión de estudios, y yo, quien les estoy hablando. Además, desde ese equipo docente de planta, tenemos colaboradores y colaboradoras, investigadores, investigadoras externos, que dan clase o acompañan diferentes actividades académicas, entre los que tenemos, que son parte del grupo de investigación, como Imel Darán, Isabel Aratón, Angélica Bernal, Nancy Prada, Fernando Ramírez, Andrea Neira, Lina Lozano, y también nos acompañan en algunas actividades, algunas profesoras jubiladas de la Universidad Nacional o de otros departamentos y facultades de la Universidad Nacional. Magdalena León, Yolanda Puyana, Eucari Solaya, Marta Zambrano, Oscar Quintero, Astrid Ulloa, Dora Munévar, Zenaida Osorio, que son personas que nos acompañan principalmente en el acompañamiento de las tesis de la maestría. La Escuela de Estudios de Género tiene dos programas de posgrado, una especialización en estudios feministas y de género y una maestría en estudios de género. La especialización en estudios feministas y de género tiene una duración de un año y tiene un perfil profesional y la graduación se hace con un trabajo de grado. La maestría dura dos años, tiene un perfil investigativo y la graduación se hace a partir de una tesis, de una investigación con nivel de maestría. También tenemos una línea de investigación en el doctorado de ciencias humanas y sociales y nuestro grupo de investigación también hace parte del doctorado en antropología de la Facultad de Ciencias Humanas. Esta es la estructura del plan de estudios de la especialización que tiene, digamos, esta estructura de créditos. Básicamente tiene dos metodologías, dos seminarios de metodología. Metodología de investigación, porque además, digamos, aunque la especialización, digamos, tiene un enfoque profesional, también tiene, digamos, un enfoque de investigación, sobre todo para las personas que están interesadas en continuar la maestría. Ese seminario de metodología de investigación con perspectiva feminista y de género 1 y 2, que es como el núcleo, digamos, del diseño del trabajo de grado. Tenemos dos seminarios de teorías feminista y de género, el trabajo final de la especialización, que es el trabajo que se hace en el, pues, cuando se va a terminar el segundo semestre. Y además deben tomar estos componentes selectivos, que son seis créditos. Tenemos una maestría en estudios de género. Ahorita les voy a hablar en detalle un poco sobre cómo estamos haciendo la admisión a la maestría, que además de lo que yo ya les dije para la especialización, es decir, los seminarios de metodología y de teorías feministas, tiene seminarios de tesis, donde las personas, pues, tal cual lo dice su nombre, desarrollan sus tesis y son acompañadas en ese proceso y tiene un componente de libre elección más alto, ¿sí? Recuerden que en la especialización eran seis créditos, que esos son básicamente dos cursos, y en la maestría son 15 créditos, que esos son aproximadamente cinco cursos. Y, obviamente, la tesis de maestría, que como ustedes ven, tiene 28 créditos, o sea, un porcentaje bastante alto de la, digamos, de la responsabilidad que se tiene en el posgrado. En los cursos selectivos, las personas que estudian en la Universidad Nacional pueden ver clases donde quieran. Perdón, un momento. Sé que tenía algo quemándose en la cocina. Estas son algunas de las selectivas que tenemos. Estas selectivas no están siempre. Les estaba diciendo que las personas en la Universidad Nacional, cuando entran a la Universidad Nacional, pueden ver electivas donde quieran. En principio, eso, digamos, eso a veces puede ser, algunos de esos procesos depende si es en otra facultad, pueden ser complejos, pero se les acompaña en esa tarea. Estas son las selectivas que el programa ofrece, pero ustedes, las personas que entran, pueden ver electivas en otros programas de posgrado. Esta es Historia de las Mujeres, Mujeres, Conflicto Armado y Construcción de Paz, Hombres y Masculinidades en los Estudios Feministas, Costuras y Pensamiento Textil, Sexualidad y Sociedad, Economía Feminista, Visualidades Extremas y Políticas de la Reconstrucción de la Memoria, Cartografías Feministas y de las Sexualidades, Cuerpos Corporalidades, Género, Sexualidad y Políticas en el Entorno del Fútbol, Género y Políticas Públicas entre cursos, digamos, que se han dado. Eso, digamos, es en relación a la Escuela de Estudios de Género y a los programas. Quisiera dejar por ahora ahí y escucharles si tienen alguna pregunta sobre eso. Ahorita vamos a hablar específicamente del proceso de admisión. Entonces, si son preguntas del proceso de admisión, las reservamos para el segundo bloque. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, en relación sobre lo que es la escuela, sobre, sí, sobre lo que hace, sobre su perfil, sobre lo que investigan las docentes, quizá, bienvenidas a esas preguntas. Entonces, Erika. Sí, muy buenas tardes para todas, todos y todes. Bueno, sí, tengo dos preguntas. La primera es, mencionaste que, no sé si entendí mal, que la persona que está haciendo la especialización, tal vez tiene la posibilidad de hacer también la maestría posteriormente. Entonces, no sé si se convalidan las materias o cómo es el proceso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es referente, digamos, que si la persona ha realizado algún otro estudio de posgrado dentro de la nacional, ¿puede validar las materias elegibles, las selectivas o no? Sí, sobre la primera pregunta, hay un modo de pasar a los posgrados en la Universidad Nacional, que es tránsito, en el sentido de que uno pase de un posgrado a otro, a un grado superior de posgrado, a partir de un proceso y efectivamente son homologados los créditos. ¿Sí? Por ejemplo, pasar de una especialización a una maestría o de una maestría a un doctorado. Ese proceso se hace en la universidad. Nosotros y nosotras no estamos haciendo admisión directa a la maestría. En este momento, las personas que entran a la maestría es porque han hecho la especialización en estudios feministas y de género. Entonces, esa es la manera como se entra. Ahorita, porque sé que de pronto hay algunas personas aquí en esta reunión que ya hicieron la especialización y se van a presentar ahora a la maestría. Efectivamente, los créditos de la especialización son homologables para la maestría. Lo que tendrían que hacer esas personas es cumplir con lo que le queda del programa de maestría. ¿Sí? Sobre la otra pregunta, efectivamente, claro que cualquier curso de posgrado que se haya visto en otra, incluso en otra universidad, en otro programa, que se acorde con las líneas de profundización del programa, puede ser homologado como un crédito. Pero eso no es automático. Eso tienen que hacer una solicitud que es estudiada para hacerlo. Efectivamente, se puede hacer. ¿Respondí a tus dos preguntas, Erika? ¿Bien? ¿Es claro? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a la siguiente parte. ¿Están viendo mi pantalla de nuevo? Sí, se está viendo. Bien, entonces, ¿qué pasa con el proceso de admisión ahora? En la Escuela de Estudios de Género tiene abiertas dos convocatorias de posgrado, tanto a la maestría como a la especialización. Pero, como yo les comenté, la maestría está abierta solamente para personas que hayan hecho la especialización. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan presente, porque si alguien que no haya hecho la especialización hace su proceso en la maestría, pues no va a ser elegido, porque hay unos criterios de calificación donde si no tienen ese requisito, pues no van a poder pasar el proceso de admisión. Las personas que estén vislumbrando que en caso de ser admitidas a la especialización quieran seguir a la maestría, es un proceso diferente. Ya estando en el programa, cuando vayan a terminar, hacen esa solicitud. ¿Sí? Con unas, hay un procedimiento para eso. Para que, digamos, lo tengan presente. Entonces, este calendario es para todos los procesos, tanto para las personas que se van a presentar a maestría, como las que se van a presentar a la especialización. Hay unas diferencias, y ahorita haré énfasis en esas diferencias, porque es muy importante que tengan muy claro a cuál programa se están presentando. ¿No? Entonces, este es el calendario general. ¿Sí? Del 14 al 7, del 14 de septiembre al octubre 7, es el pago de inscripción en el Banco Popular. Hasta esa misma fecha también es la formalización de la inscripción. Ahorita hablaremos de cada una de esas cosas de manera más detallada. Hoy, el 23 de septiembre, tiene lugar la reunión informativa para aspirantes. Hasta el 9 de octubre, que es la entrega de la documentación. Que ahorita vamos a hacer el particular énfasis en eso. En noviembre 2 salen los resultados de la hoja de vida y se cita a la prueba de actitudes. En noviembre 6 deben entregar la prueba de actitudes. En noviembre 20 es el resultado de la prueba de actitudes y citación para las últimas dos pruebas. Del 22 de noviembre al 3 de diciembre son las entrevistas. El 3 de diciembre es la entrega de la prueba de conocimientos. Y en enero 20 sale el resultado de las personas que fueron admitidas. En general, le apuntamos a cumplir este calendario. Si hay alguna situación, alguna cuestión que nos atrase, algún proceso, ustedes, todas las personas que participen, serán avisadas con tiempo sobre esa situación. Sobre esos cambios, si hay algún cambio en el calendario. Esperamos que no lo tengamos que hacer. La admisión a los posgrados, a estos posgrados, se rigen por dos acuerdos vigentes en este momento, que son los que están ahí abajo. El acuerdo 210 del Consejo de Facultad de Ciencias Humanas de 2021, que reglamenta la admisión a la maestría. Y el acuerdo 211 de 2021, que reglamenta la admisión a la especialización. El examen de admisión tiene dos fases. Como ustedes ven en ese cuadro, es un proceso de admisión que tiene cuatro componentes. Dos de esos componentes son eliminatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que no pasen esos componentes, no siguen en el proceso de admisión. Esto es un proceso que es escalonado. O sea, todas las personas no van a presentar todas las pruebas. ¿Sí? Sino que presentan la primera prueba, que ahorita les voy a explicar, y con base vayan pasando las pruebas, van haciendo las siguientes. La primera prueba es la hoja de vida, y la siguiente es la prueba de aptitudes. Esas dos pruebas son eliminatorias. Las dos pruebas, las últimas dos pruebas, es decir, la entrevista y la de conocimientos, no son eliminatorias, son clasificatorias. Es decir, son pruebas en las que las personas acumulan un puntaje para el proceso de admisión. Es muy, es una recomendación. Existen en la página de la Escuela de Estudios de Género, existen unos documentos que ahorita se los voy a mostrar, que es muy importante que los revisen. ¿Sí? Que es el documento donde se indica la postulación para maestría y la postulación para especialización, y se tiene el formato de hoja de vida para cada uno de los programas. Son muy parecidos, pero tienen unos elementos diferentes. Entonces, es muy importante que miren el que les corresponde. Es muy importante que lean la atención, con atención las indicaciones, porque si presentan de manera errónea o incompleta su postulación, eso puede implicar que no puedan continuar en el proceso o que no se les califique algún requerimiento. Una vez se realice el pago de la inscripción y se formalice, deben hacer las dos cosas, o sea, no solamente deben pagar, deben formalizarlo en una página que ahorita les mostramos. Apenas hagan ese proceso, deben enviar una carpeta compartida en un drive, y ahorita les doy las indicaciones sobre eso. Es muy importante que tengan en cuenta que eso no es un drive que queda abierto. O sea, ustedes envían ese drive y en el postgrado ese drive se bajan los archivos y ya nosotros y nosotras hacemos un proceso interno. Entonces, cualquier alteración que hagan en ese drive, cualquier papel que adicionen ahí no se va a ver reflejado ahí, ¿sí? Lo que entreguen, eso es con lo que se va a hacer el proceso de calificación. Entonces, como les decía, en la página de la Escuela de Estudios de Género, en la sección de admisiones, ustedes encuentran esos documentos. Tenemos un documento que se llama Indicaciones, Postulación, Especialización 2022, Indicaciones, Postulación, Maestría 2022. Ahí aparece de manera clara y detallada cómo deben hacer cada uno de los procesos, que igual pues tendemos un canal de comunicación que al final se los daremos por si de todas maneras algo no es claro, si tienen alguna duda. También están los formatos de hoja de vida. Un formato de hoja de vida para especialización y un formato de hoja de vida para maestría. Esos formatos son obligatorios. No pueden enviar un formato libre. El formato está diseñado conforme a la puntuación que se hace de ese criterio. Entonces, un formato de una otra hoja de vida distinta no nos va a servir para hacer esa puntuación. ni nos va a dar la información que necesitamos para hacer ese proceso. Entonces, el formato debe ser el formato que está en la página. Entonces, ese primer momento, hoja de vida, que tiene el límite de entregarlo el 9 de octubre, es el primer componente que va a ser calificado. Como yo les dije antes, es una prueba eliminatoria. Es decir, las personas que no obtengan, como está en la tabla, una nota mayor a 4, o sea, 4 y superior, si alguien saca 3, 9 en ese proceso, ya no sigue en el proceso de admisión. Solamente las personas que aprueben esa hoja de vida siguen en el proceso. Esa hoja de vida consigna la información personal, la experiencia laboral y la trayectoria académica, publicaciones, participaciones en eventos académicos e investigativos, trabajo comunitario también, distinciones de las y los aspirantes, y insistir en que es un formato, el formato que está en la página, no otro. Todo lo que esté en la hoja de vida debe ser soportado. Cualquier cosa que esté en la hoja de vida y no esté soportada, no va a tener ninguna calificación. Ahorita vamos a ver el formato de hoja de vida. En ese primer momento ustedes deben hacer un drive y en ese drive deben hacer 4 subcarpetas. ¿Sí? La primera subcarpeta la titulan identidad e inscripción. Y en esa carpeta que van a poner, la copia de su documento de identidad, la copia de su recibo de pago y una fotografía tipo hoja de vida. Eso tiene que ver también con el reconocimiento que hacemos por que estamos haciendo las entrevistas de manera virtual. En la subcarpeta 2, hacen una carpeta y le ponen hoja de vida y estudios y en esa carpeta ponen la hoja de vida diligenciada y una copia en Word y una copia en PDF y adicionan los sustítulos de estudios. ¿Sí? Tanto de pregrado como de posgrado si tienen. ¿Qué son válidos para eso? Los diplomas o las actas de grado. Cualquiera de los dos documentos es válido para certificar. Los estudios. Deben también adjuntar los certificados de notas de los estudios. Las notas son un criterio de calificación. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, el diploma de un pregrado y no tiene la nota, entonces tienen la calificación del pregrado, pero no tienen la calificación de la nota. Entonces, cada cosa que no adicione es un problema. Es un punto que pierden. Y deben al final de la hoja de vida hay una cláusula sobre el tratamiento de datos que deben firmar. Son cuatro carpetas, ¿no? La tercera carpeta la deben titular soportes laborales y ahí van a poner eso, los soportes de las experiencias laborales. Toda la información, como les decía, la hoja de vida debe ser soportada, ¿sí? Si no tiene el soporte, no va a ser tenida en cuenta. En el documento de las indicaciones de postulación se dan los detalles de qué es una certificación, ¿sí? También se da el detalle de cómo deben nombrar esos archivos. O sea, hay una... Ahorita van a ver en la hoja de vida. Por ejemplo, yo tengo experiencia laboral 1, tal cosa, trabajé en Bavaria. Entonces, ustedes hacen su archivo de certificación de Bavaria y debe tener el mismo número que está en la hoja de vida, ¿sí? Eso está indicado en el documento. Una advertencia que está en ese documento es que una copia de una ODS o una copia de un contrato no es un certificado laboral, ¿sí? Deben pedir los certificados de ese tipo de contratos, ¿no? Porque un contrato no certifica que uno hizo una labor, ¿no? Un contrato es solamente un documento legal frente al cual uno hace una serie de acuerdos para hacer un trabajo. Pero no certifica que lo hicieron efectivamente. Entonces, debe ser un certificado. Las ODS tienen certificado. Donde hagan una ODS les dan un certificado de que la ODS se cumplió y cuáles fueron sus... Digamos, sus funciones. Ahí también está... Dice claramente lo que debe tener. No se puede calificar una experiencia si no tiene las fechas, si no dice cuáles fueron las funciones que desempeñaron, ¿sí? Hay una calificación especial si sus experiencias laborales son en género. Entonces, eso debe ser claramente descrito en el certificado. Si eso no aparece, pues no se puede calificar. Y la última carpeta añade en todo lo demás que no esté en el otro lado. Entonces, todo lo que tenga que ver por ejemplo, con trabajo comunitario, voluntariados, certificados de idiomas, el posgrado no tiene un mínimo... Hay algunos posgrados que exigen, por ejemplo, una prueba... Ustedes tienen, por ejemplo, que tener una prueba de idioma para poder entrar. Este posgrado no lo exige. Ustedes no tienen que tener eso. Pero eso sí es un criterio de calificación, ¿sí? O sea, no los descarta del proceso, pero sí les puede dar puntos. Lo mismo si tuvieron ponencias, si tienen publicaciones, todas esas cosas las ponen allí. Obras artísticas, reconocimientos de algún tipo. Todo lo que ustedes consideren que pueda aportar a la trayectoria que han tenido. Voy a dejar por ahora ahí porque esto es mucha información. Antes de hablarles de los otros pasos que son la prueba de actitudes de conocimientos y las entrevistas. Este es como el primer paso. Esto es lo primero que tienen que hacer ustedes. Enviarnos ese documento. Entonces, les resuelvo preguntas y dudas en relación con este primer paso. Entonces, Ángela. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Franklin, una pregunta. Cuando se mencionan los soportes de investigaciones, publicaciones y todo este tema, ¿no sirve el soporte del CBLAC? Hay que adjuntar absolutamente todos los soportes. Es decir, ejemplo, si uno participó en una ponencia a la certificación de la universidad donde uno participó o de la institución. Sí, no es el CBLAC, es el soporte. Es así. Por ejemplo, si es una participación en un congreso, entonces deben adjuntar la certificación de que fueron ponentes en el congreso. Claro, lo digo porque como hay unas revisiones que hace Conciencias cada tanto donde, pues, certifica esa información, por eso lo preguntaba. Sí, no, no, yo entiendo que tu pregunta tiene mucho sentido, pero no tenemos ese criterio. Él debe ser debe ser soportado en este mismo proceso. Perfecto, gracias. Luz Ángela. Creo que era yo, yo contesté. Ah, es que somos dos, perdón. Pero tranquila Ángela y yo sigo después. No, ya, yo hablé ya. No, es que Ángela ya preguntó. Ah, ya, ya, ya. Ah, perfecto. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre los certificados de notas de pregrado o de maestría. ¿Es el promedio general o tienen que ser certificados por semestre y por por materia? Sí, es de notas. no certificado el promedio de todas sino todo el paquete. Sí. Ah, perfecto. Y la otra pregunta para los certificados laborales. Si uno ha desarrollado o ha sido contratista de una empresa pero el contrato ha sido son contratos es por contratos a términos fijos se arma un solo certificado por cada contrato o puede ser uno en donde se diga que se realizaron tales y tales proyectos en tales y tales periodos o tiene que ser si es puede ser en la hoja de vida puede estar soportada puede ser descrita la experiencia y los certificados pueden ser varios que son de varios periodos que son de periodos diferentes Ahorita yo les voy a mostrar la hoja de vida y de pronto les queda clara algunas cosas Natalia Muchas gracias Buenas tardes mira mi pregunta es la siguiente si por ejemplo yo escribí un libro ¿cómo puedo o sea pongo el link o como o sea ¿cómo hago la referencia? En el documento de indicaciones dice ¿cómo se hace eso? no 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 dice sí es la portada la página legal el índice y la primera página donde aparece el nombre de la autora o sea como imágenes sí o sea es como sí una imagen vale la otra pregunta es no es un no es un certificado es solamente el soporte de que existe el soporte que es mi libro ok la otra pregunta es ¿qué pasa si por ejemplo yo hice un posgrado en Flaxo Argentina pero solo tengo el diploma y no tengo nada de notas ni nada porque no sacaron ¿qué hago? y la segunda pregunta es ¿qué pasa con los eventos en donde yo he hecho ponencias pero pues o sea nunca me dieron un certificado ni nada ¿qué hago? los diplomados los diplomados no necesitan notas los diplomados solamente necesitan la certificación de que se hizo pero es que tú sabes que allá en Argentina es diferente eso se llama posgrado pues tendríamos que tendríamos que mirar no podría responderte ahora tendría que mirar de manera concreta o si puedes hacer la consulta directamente al correo del posgrado para hacerte una respuesta escrita ¿y qué hago con las certificaciones de los eventos en que yo he hecho ponencias pero pues no existe ninguna certificación no pues sí no pues no no te los van a contar en la en la hoja de vida tiene que estar certificado vale y los documentos que tú me dijiste que pongo mi reportada del libro bueno sí en el en el aparte que diga otros documentos otros formatos o qué hago en esa cuarta carpeta que dice otros soportes es donde donde iría donde iría eso vale gracias melisa guevara melisa buenas tardes buenas tardes melisa bueno yo tenía como un par de preguntas similares a la compañera anterior porque en este caso yo soy yo no soy colombiana sí entonces todos mis básicamente todos mis documentos son del salvador yo soy del salvador entonces yo ya había preguntado por esto bueno me dijeron todo lo de la que los documentos tienen que estar apostillados pero en la en lo de respaldo digamos de los laborales o de trabajo comunitario y todo eso mencionan unos formatos entonces no sé en el caso mío cómo puedo hacer si los formatos que yo tengo digamos de algún trabajo tienen que estar adecuados a los formatos de acá no es un formato melisa sino que es que tengan una información mínima ok cuál es la información mínima ya se les voy a se les voy a decir aprovecho la pregunta entonces esa información el soporte laboral debe venir en papel oficial de la institución es decir con sus respectivos logos y datos de ubicación teléfono y NID o número según el país que tengan alguna identificación o número de identidad de la persona que lidere una organización por ejemplo deben decir explícitamente día mes y año de la vinculación así como día mes y año en que terminó la vinculación describir las funciones del cargo u objetivos de la contratación en el caso de las ODS si tiene esa información es un certificado válido no es un formato lo que debe tener es esa información en el documento está digamos o sea si ustedes hacen el checking de tiene todo esto es un certificado válido igual cualquier pregunta duda sobre eso la estaremos resolviendo ok perfecto también otra duda muy muy básica es porque yo estaba revisando la página de la universidad ¿no? y ahí el costo del proceso de admisión habla de alrededor de 300 mil algo de pesos colombiano 300 mil pesos ese es el costo que se maneja ¿no? sí perfecto ok gracias bueno este sobre las apostillas de los las apostillas no son necesarias para la admisión para el proceso de admisión ah perfecto son necesarias para ya cuando 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 ingresen para formalizar sí pero antes no deben ser apostilladas no necesitan ser apostilladas ah perfecto perfecto Tania Tania Castiblanco sí buenas tardes una pregunta para digamos cuando se solicita la admisión anticipada a la especialización al posgrado el proceso digamos con todos estos requisitos y estos documentos ¿es igual? es el mismo solo que las personas que están en admisión anticipada tienen unos criterios distintos de evaluación entonces por ejemplo es muy importante para las personas que vayan a hacer eso que pongan en la hoja de vida todo lo que puedan que a veces cuando uno está como estudiante entonces no valora como colectivos en los que estuvo que fue monitor monitora de un curso todas esas cosas son es muy importante que la hoja de vida no sea simplemente como estoy estudiando y mi nombre es tal sino como que 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 digamos tengan digamos traten de poner como todo lo que tengan de trabajo académico comunitario los cursos que han hecho sobre género en la universidad o en otro lado si la calificación no es igual que las de las hojas de vida de los otros procesos para que las otras personas sepan nosotros y nosotras tenemos unos cupos específicos para esto que está preguntando la compañera son personas que están en un pregrado en la universidad y hacen un proceso de admisión anticipada al posgrado entonces todo el todo el proceso es igual lo único que cambia es que hay unos criterios de calificación en la hoja de vida que son diferentes para las personas que están en admisión anticipada pero el resto todo es lo mismo que están en el proceso de admisión vale gracias y otra cosa lo que pasa es que yo ingresé un poquito tarde porque estaba pues en otro compromiso pero digamos todos estos documentos o de vida todo eso se anexa al momento de la inscripción después de pagar el PIN o se envía digamos al correo del posgrado y esto en el documento que está en la página hay un documento que se llama indicaciones de postulación especialización y ahí se dice claramente cómo se hace Tania ahí dice digamos es armar una carpeta esa carpeta qué documentos debe tener y a dónde lo debe enviar ahí está todo hola buenas noches tardes vamos a la página y les muestro dónde está bien Laura Navas sí gracias mira es que yo ya también me tengo que retirar para otro compromiso quería hacer una pregunta muy concreta y es si la especialización se va a realizar en la modalidad virtual o presencial eso no te lo puedo responder con certidumbre la universidad nacional está en un proceso de volver al campus y ya hay cursos algunos cursos que se están haciendo de manera presencial esto es una cosa que se decide con base en lo que digan los datos de salud pública entonces yo no puedo no puedo decirte yo diría que lo más probable es que el año entrante ya sea presencial pero es una cosa que yo no puedo asegurar porque es una que depende del ministerio de salud y no tenemos que esperar vale muchas gracias feliz tarde bueno Laura Jessica Kaita Mosquera buena tarde mi pregunta es sobre las certificaciones tanto laborales como el certificado de notas y es si digamos tienen como una vigencia máxima de expedición digamos si mi certificado es expedido hace tres años si es válido y lo mismo con las las experiencias laborales o debe ser reciente si reúnen los requisitos que está ahí que tienen la información son válidos no importa que sean de hace cinco años de hace si reúnen los requisitos son válidos perfecto y la otra pregunta es si los certificados como miembros de organizaciones o como los certificados de trabajo comunitario tienen algunos también requerimientos específicos como los laborales o pues ya son más son los mismos debe tener la misma información listo muchísimas gracias no como un trabajo sino si es un voluntariado si es que pertenece a la organización pero entonces debe decir desde cuándo hasta cuándo o si es una cosa vigente si debe estar firmado por el representante legal o el líder del grupo básicamente son los mismos los mismos requisitos creo que antes de seguir con la creo que Nancy Nancy es la secretaria del posgrado y creo que tiene alguna aclaración sobre algún punto Nancy hola profe buenas noches ¿qué tal Nancy? ¿cómo están? buenas noches para todos les quería comentar que para admisión anticipada no es necesario pagar inscripción es importante gracias Nancy sí y pues luego se dan los se habilitan para que se puedan inscribir se habilitan los cupos que hay que son tres para que se puedan inscribir ahí ¿quién era que preguntaba admisión anticipada? Tatiana Tania creo sí yo vale entonces para para que tengas en cuenta eso cuando ya se habilite eso pero los papeles toda la cosa es lo mismo pero hay una cosa que no y es lo que está diciendo Nancy que no tienen que pagar ok muchas gracias Luis Mae hola buenas tardes tenía dos preguntas era cuando empezarían las clases y pues yo soy francesa entonces quería saber si los documentos tienen que ser traducidos al español o si los puedo entregar en francés las certificaciones no no tienes que traducir si si tienen la o sea chequear que tengan la información que es y pueden ser calificados en ese idioma tanto en francés como en inglés o en portugués listo super gracias pero verifica que tengan la información o sea la fecha eso sí que lo debe tener todo listo sí igual en ese caso si hay alguna duda nosotros nosotros las contactamos erica hola como van tengo una duda y es la perdón perdón erica no le respondí a luis una cosa y es lo más probable es que las clases comiencen en marzo estamos con un atraso del semestre el semestre que estamos ahorita no ha comenzado comienza en octubre y termina en enero sí entonces las clases aproximadamente empezarían en marzo listo muchas gracias erica ahora sí qué pena dale tranquilo tengo una duda es con los otros estudios es que en la hoja de vida hay una parte que dice otros estudios entonces no sé si los certificados que uno menciona en la hoja de vida de otros estudios van en la carpeta de de los estudios o en otros soportes en en la carpeta de estudios está solamente lo que es pregrado todo lo que sean diplomados talleres cursos cortos todo lo que no sea de ese iría en otros listo y la segunda es esa indicación que dice la de la política de tratamiento eso en dónde está al final ah de pronto si tú bajaste el el formato muy temprano porque eres muy juiciosa hicimos un cambio en ese formato no ok sí porque no estaba exacto entonces creo que estuvo dos días sin esa sin esa parte si tú vas a la página nuevamente ya la vas a encontrar al final de la hoja de vida hay una cosa una cláusula que dice sobre tratamiento de datos y hay que firmarlo listo y mi ulti ya última pregunta es un ejemplo yo trabajo en el museo y hice un diálogo sobre mujeres en el museo nacional sí y de eso salió una imagen en las redes y se publicó y dice museo nacional la hora mi nombre el título del diálogo pero eso es una imagen eso no es un certificado eso cuenta como para constatar que se hizo el diálogo pero quien lo organizó el museo nacional o sea por eso como un ejemplo como aparece una imagen que aparece el logo del museo pero es como una imagen para redes para que llegue no debes pedirle certificado al museo se hizo tal conversatorio y participó tal persona y ese sería el certificado no 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 sería como el flyer o la publicidad del evento no eso sería un certificado ah listo gracias bien Nicole hola sí buenas noches ay espero disculpame Nicole ¿me escuchan? sí es que yo tengo una pregunta y es que pues digamos que yo no sabría exactamente como qué tipo de admisión cómo aplicaría mi caso porque actualmente soy estudiante pues activa de la nacional pero digamos que ya este semestre pues terminó carrera entonces no sé si sería como admisión anticipada o qué exactamente pero la admisión anticipada es un trámite Nancy podría resolver esta esta duda por favor sería o sea terminadas materias el siguiente semestre o sea el 2021 2 sí sí señora o sea tú podrías hacer opción de grado ah bueno la cuestión también es que digamos yo ya estoy haciendo pasantía como opción de grado no pero eso no sabría pero podrías entonces tal vez hacer proceso como admisión regular si terminas todo en este año y con una carta que avale que cumples como con los requisitos y de ser admitida si en el primer semestre debes apuntar el diploma acta todo esto ok listo vale muchas gracias vale Luz Ángela y Erika ya preguntaron cierto es que tienen las manos levantadas todavía o van a hacer otra pregunta sí es que no pues para eso es el espacio gracias una pregunta es si sirve la tesis de grado de maestría como experiencia investigativa o tiene que ser experiencias investigativas por fuera de la academia no la tesis de una maestría sería vale es la maestría pero no sirve como en el punto de la hoja de vida como experiencia investigativa no porque no se cuenta dos veces o sea ya tener una maestría te da una puntuación entonces ya no se va a contabilizar en experiencia investigativa perfecto y la otra es cuando se habla de publicaciones de autor de publicaciones solamente si se escribió y no funciona si se participó como ilustrador o diseñador de las publicaciones o se ponen en otros en 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 otros porque además también hay producción artística entonces se puede poner que como producción artística podría ser si se puede poner por ejemplo una persona que diseñe una campaña relación con derechos humanos hizo toda la parte gráfica ese tipo de cosas es es producción artística o hizo un performance o hizo una obra de teatro o una no sé alguna obra artística relacionada por ejemplo con algo social o la obra artística misma cuenta como experiencia puede ser una producción artística eso también se abrió porque hay personas que su su trayectoria por ejemplo no necesariamente publican cosas en revistas indexadas o publican libros o artículos sino que su trabajo se basa por ejemplo es una persona que ha hecho performance toda la vida y tratamos de darle un valor a eso también y tiene que ser específicamente con enfoque de género o no puede ser general lo que todo lo que tenga género tiene una puntuación más alta si por ejemplo una experiencia laboral de cualquier cosa cuenta para todas las personas pero todas las personas que tengan una experiencia laboral por ejemplo en una cosa que sea específicamente relacionada con género tiene una puntuación adicional en cualquier cosa sea una experiencia laboral sea un producto de una publicación sea un estudio todo eso tiene un extra pero me salió otra pregunta con referente a lo que tú dices en el caso de producción artística por ejemplo estrategias de comunicación si ya están solventadas arriba como experiencia no hay necesidad de ponerlas abajo como otros estudios no ya no sé no sé eso no sé si algo ya está en algún lado de la hoja de vida no se califica dos veces ah perfecto estaba perfecto muchas gracias bueno Erika tenías otra pregunta sí hola es respecto a lo que están conversando un poco yo tuve un trabajo con la Cruz Roja pero la contratación no era directamente con ella siempre cuando uno inicia pues ingresa con ellos por primera vez ahí es con una temporal las funciones están muy generales sin embargo yo en este trabajo nos enfocamos mucho yo soy psicóloga las acciones psicosociales se hicieron mucho a través del enfoque de género y trabajo con empoderamiento femenino pero en las funciones no está ¿qué otro documento yo puedo solicitar? porque inclusive ya solicité que me especificaran eso y protocolos internos de la Cruz Roja no pueden modificar ese tipo de documento porque son son específicamente las que salen en la convocatoria ahí no especifica cuál fue la temática que trabaje no sé qué otro documento de pronto pueda solicitar que me convalide que el trabajo se hizo fue enfocado en género no porque igual tendría que emitirlo la misma la misma institución o sea si eso puede ser acompañado de una carta o sea que además de la certificado venga una carta de la misma institución diciendo eso que usted nos está diciendo entonces sí listo puede ser una carta por ejemplo de la coordinadora nacional del proyecto que está en la institución sí claro sí listo pero que sea claramente identificada de que es de la misma institución pues los logos y todo eso sí listo gracias Frank bueno María María Bonilla hola buenas noches muchas gracias quería preguntar la especialización durante el año los horarios de las clases obligatorias son en las tardes noches o cómo está distribuido esos horarios en la especialización gracias gracias María por esa pregunta que no dije ahora las clases obligatorias tal cual lo dijo María son desde 5 a 8 entre lunes y jueves de 5 a 8 todas las clases que son obligatorias hay algunos cursos selectivos que están también en ese horario y el resto de cursos selectivos si están en la tarde en la mañana en diferentes horarios según según se se programe pero los cursos centrales es decir teorías feministas y la metodología con perspectiva feminista de género y seminarios de tesis todo lo que sea obligatorio es después de las 5 es entre 5 y 8 perfecto muchas gracias María José sí yo tenía como varias inquietudes la primera sí entendí bien que la recomendación también es incluir como las monitorías y cualquier otra participación específica en espacios en la universidad durante el pregrado para aplicar a la especialización en mi caso esa sería la primera pregunta eso es muy importante sobre todo para las personas que hacen proceso de admisión anticipada porque pronto no sé porque están estudiando y pronto no tienen sobre todo las personas que por ejemplo no han tenido una experiencia laboral es muy importante que entonces visibilicen su hoja de vida a partir de esas de esos componentes de esas tareas ok bueno otra otra cosa que quería preguntar es que digamos en un trabajo que yo tuve tuve la oportunidad de participar en unos talleres muy específicos para presentar unos proyectos a los que estábamos aplicando pero digamos que el certificado laboral que tengo de esa organización no aparece ese taller pero si aparece digamos en una carta adicional que avalaba la organización para mi participación y representación del proyecto por parte de la organización entonces podrías juntar entonces puedes ponerlos juntos así como la otra pregunta que me hicieron como si es una si es algo que complementa una información eso también debe estar junto ¿no? en el mismo en el mismo archivo ok el certificado con esa carta aclaratoria y ese sería en la carpeta de soportes laborales exactamente ok y la última pregunta perdón es que también digamos en otro trabajo en el que estuve hacían como una especie de evaluaciones de rendimiento anuales y quería saber si esas digamos esas evaluaciones de rendimiento también podrían adjuntarse como los certificados laborales los certificados laborales los criterios para calificar son el tiempo y si son y si son del área de género o sea eso no te agregaría ninguna no te agregaría ningún 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 punto por decirlo de alguna manera ok lo decía porque digamos que el certificado laboral la descripción que tengo es muy general entonces digamos esas evaluaciones me podrían servir como para respaldar más específicamente como cuáles fueron mis funciones allí que fueron en relación a género entonces ah ok o sea en eso aparecen entonces si lo que pasa es que el certificado que a mí me dan solamente aparece como el nombre de la organización y las fechas en las que estuve digamos es similar visualmente es similar como un diploma pero digamos que aparte de eso tengo estas evaluaciones de rendimiento que estaba pensando en adjuntarlas para especificar mi tema bueno sí entonces así como lo dices así lo deberías hacer sí sí ok vale muchas gracias ángela franklin tengo dos preguntas sí la primera es respecto a la certificación por ejemplo de proyectos de investigación que estén vigentes es decir yo tengo la certificación laboral de la universidad donde trabajo donde hay una carga las asignaturas que dicto algunas relacionadas con género tengo una carga en investigación pero ahí no está especificado por ejemplo el proyecto que actualmente tengo y ese proyecto ha tenido unos resultados que son con trabajo en la comunidad entonces mi pregunta es la siguiente puede expedirme el centro de investigaciones de la universidad la certificación sobre el proyecto que está vigente con los resultados de investigación en términos de proyección social o necesito una certificación por cada una de esas de esos vínculos pues de esos resultados que son de proyección social no con el proyecto el proyecto y que ese proyecto tenga una temporalidad es suficiente para certificar investigación ah ok no necesariamente porque como tú decías por ejemplo ahí hay un ítem de trabajo comunitario o acercamiento con las comunidades pero entonces como les decía no se pueden calificar dos cosas dos veces o sea si algo pasa por investigación no se califica o sea si por ejemplo es una investigación con un trabajo comunitario entonces o es una cosa o es la otra entonces ya sí entonces no se va a calificar dos veces el proyecto ha tenido ha tenido esos dos componentes pero bueno entiendo sí pero se calificaría solamente una vez como investigación exacto vale y otra de las preguntas es respecto a certificados por ejemplo que se han hecho o sea a mí me han invitado a dictar capacitaciones en algunas instituciones en temas relacionados con género mi pregunta es esas invitaciones pueden valer como certificaciones o tengo que pedir necesariamente una certificación adicional donde diga que estuvo la capacitación pasa lo mismo de los contratos a mí me pueden invitar a algo y yo no fui qué pena que lo diga esa la presunción de la mala fe sí lamentablemente estamos en una en una cultura que es así entonces como como que tiene que ser el certificado no la no 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 la no la promesa de lo que se va a hacer o decirlo de alguna manera vale entiendo gracias bueno bien les voy a mostrar para terminar esa última parte les voy a mostrar el formato hoja de vida ya hay unas muy juiciosas que vi que ya ya estuvieron por allá mirándolo pero para quien no lo haya visto es muy importante este es cual es que no sé sí ya están viendo mi pantalla sí ya la estamos viendo entonces el formato tiene unos datos generales pues me voy a poner a leer todo eso solamente voy a insistir en cosas que me parecen particulares que es importante que lo digan por ejemplo el punto 14 se hace parte de alguna organización social de cualquier tipo o se hace parte de una organización de mujeres o que trabaja en temas de género y sexualidad escriba el nombre y agregue una breve descripción de lo que hace dicha organización ¿no? entonces pues deben hacer eso eso debe ser soportado ¿no? esa pertenencia a esa organización esta parte no tiene que ser soportada el numeral 15 el numeral 15 pregunta por una serie de cuestiones relacionadas con etnicidad raza discapacidad género esas partes no tienen que ser soportadas eso es es suficiente con la que la persona autodeclare la información después viene entonces todo lo de los estudios entonces cada uno de los estudios debe tener el título institución país ciudad fecha de graduación promedio de calificaciones deben adjuntar entonces el que corresponde y copian esto cada vez que sea necesario lo mismo en posgrado si los tienen otros estudios aquí por ejemplo está lo de otros estudios entonces aquí diplomados cursos de extensión aquí está lo de la experiencia profesional ahí dice claramente que las ordene de la más de la más nueva a la más vieja terminando con la más antigua esto que es una cosa muy importante y es el número de la referencia entonces por ejemplo este es mi trabajo actual entonces eso aquí que pongo a uno si a uno le pongo al trabajo que estoy haciendo ahora agrego una otra experiencia que fue el trabajo anterior entonces cuál es el número de esa referencia a dos es muy importante esos números porque ese es el mismo número que le van a poner al soporte el soporte debe tener ese mismo número si el soporte debe tener a uno si certificado laboral Bavaria si con el y debe corresponder con este número o sea cada número de referencia debe corresponder con un certificado que también en el nombre del archivo tiene esa referencia eso está explicado en el formato con experiencia investigativa se usa la B es lo mismo esto es B1 los certificados que sean de investigación entonces le pone B1 B2 los que tenga si no tiene ninguno pues no pone ninguno no todo el mundo tiene que tener todo experiencia de trabajo comunitario entonces está con C entonces ponen el número de referencia es C1 tengo otra experiencia comunitaria entonces será C2 y voy a tener dos certificados uno que va a ser C1 y otro que va a ser C2 ¿listo? aquí está lo que lo que preguntaba la compañera que es la en el que envían en PDF recuerden que la hoja de vida la deben enviar en formato de Word perdón y en formato PDF la que venga en PDF la firman la firman que es con una firma digital en el documento de de indicaciones dice como ponen las publicaciones que yo le contesté a una compañera o sea la portada el índice la página legal y la página donde está el título y el nombre pues de de las autoras o de la autora esa es la hoja de vida igual pues cualquier cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar ahorita les vamos a dar les insistimos tanto el correo como en el como en un WhatsApp donde pueden hacer preguntas entonces Jennifer Jennifer Martínez sí muchas gracias profe yo quisiera preguntar frente a las referencias perdón en la hoja de vida en la experiencia laboral sí en donde se describen las funciones de digamos como del trabajo yo quisiera preguntar si las funciones son tal cual como salen en las certificaciones o hay posibilidad de ampliar un poco más de forma descriptiva pues las funciones que se realizaron las funciones deben corresponder a como están como están certificadas si si el si el certificado es muy escueto como como en algunas personas preguntaron ahora pueden adjuntar algo adicional en el que eso se ha explicado de manera más detallada y entonces podrían poner en el formato de vida eso de manera más detallada pero porque es coherente con el con el soporte entonces yo voy a mirar en la hoja de vida lo que dice y luego miro el soporte y en el soporte debe aparecer como está en la hoja de vida entonces si son dos soportes entonces esos dos soportes deben corresponder con lo que yo ponga ya o sea si es una ampliación por ejemplo Jennifer porque de pronto es muy escueto entonces debe venir acompañado de otro soporte donde amplíen las funciones o un poco lo que decía la compañera que en su evaluación anual aparecían más claras o sea debe haber un soporte que sea acorde con la información que está en la hoja de vida o sea que cuando la persona que haga la revisión no sea que diga una cosa ahí y vaya el soporte y el soporte diga otra cosa porque entonces no por ejemplo obviamente que la experiencia laboral se califica independientemente que no sea de género pero lo que decía como género tiene un plus en la calificación eso también debe estar en el soporte yo lo recomendaría particularmente para lo de género Jennifer si es de otra cosa es suficiente con la certificación así sea general porque la certificación laboral cuenta es el tiempo si el tiempo y no hay ninguna otra especificidad lo único que es específico en la calificación es género entonces no va a haber una calificación porque hacían alguna cosa particular o sea un trabajo en un lugar o en otro va a tener el mismo valor o sea alguien que trabajó un año en algún lado y alguien que trabajó un año en otro lado van a tener la misma puntuación lo único que va a hacer diferencia es si si Jennifer trabajó en la política pública de mujer y género y tal persona trabajó en Bavaria esa es la única diferencia que habría en ese sentido le recomendaría que si no hay esa diferencia no amerita como hacer una cosa más detallada porque digamos ya el detalle de lo que han hecho se pueden hacer en la entrevista en la entrevista ustedes van a hablar un poco más de ustedes si es si es claro Jennifer si profe muchas gracias vale Erika si otra vez yo una consulta en cuanto a lo comunitario solo se va a validar en temas de género o puede ser cualquier ámbito puede ser cualquier ámbito listo gracias lo mismo en las organizaciones las organizaciones pueden ser organizaciones sociales no importa si son de género o no pero como les dije ahorita si es de género pues tiene un plus María José sí lo que pasa es que no sé si con esta pregunta me estoy adelantando algo que vayas a presentar más adelante en el espacio pero digamos que cuando yo me meto a la página de la de admisiones de la especialización aparece el enlace para la formalización de la inscripción vía internet yo ya hice el pago de la inscripción pero en el momento en que hago clic en el enlace me manda directamente a la prueba de inglés de posgrado y lo que entiendo es que no digamos no se requiere tener la la prueba de inglés para para aplicar entonces no no me queda muy claro si es en otra parte en donde se hace la formalización de la inscripción pero no no tienes que hacer nada de eso no hay ninguna prueba de inglés no existe una prueba de inglés en este proceso de admisión al final al final si quieres Mara José miramos bien donde es que estás haciendo eso para ver si es que hay un error en la plataforma y luego lo corregimos o es que lo estás haciendo donde no corresponde listo muchas gracias Tania si es que yo quería saber también pues digamos en el caso de la admisión anticipada como no se hace pago del pin de inscripción la formalización de la inscripción se hace directamente también en la página o se hace por otro lado Nancy la formalización se hace igual en la página pero entonces desde el posgrado se habilitan con el número de documento de las personas que están para admisión anticipada se incluye ahí en la plataforma y luego ustedes pueden hacer la formalización mientras no esté el documento autorizado no pueden formalizar eso significa que las personas que van a hacer la admisión anticipada deben comunicar eso al correo del posgrado para poder hacer esa habilitación sí ellos ya Tania creo que ya nos mandó algo entonces pues lo tenemos para el próximo comité y se les habilita la formalización listo muchas gracias bueno entonces terminamos con los siguientes procesos ya para terminar ese es el primer paso de esos documentos de la hoja de vida el segundo momento entonces es la prueba de aptitudes como yo como les dije este esta prueba la prueba de hoja de vida es eliminatoria entonces las personas que pasen ese momento se les va a convocar a esta prueba recomendación de todas maneras no dejen esto para 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 cuando cuando les digan sí por ejemplo el proyecto esas cosas no las no las hace uno en dos días sí entonces es muy importante que lo tengan completo en versiones pasadas tenían que entregar todo esto de una vez igual entonces hagan de cuenta que ustedes tienen que entregar todas estas cosas no no esperen como a como al momento en que las que las que les digan porque algunas pueden bueno una una carta como estas de pronto no pero por ejemplo el proyecto el pre-proyecto si requiere un tiempo de formulación entonces no pueden esperar como a que les digan que les digan es una cosa que deben pensar desde ahora entonces la siguiente prueba es la prueba de aptitudes que básicamente es una carta de intención es una carta de intención de máximo dos páginas ahí están las especificaciones de espacio letra tamaño en la que ustedes se van a presentar quiénes son de qué áreas de estudios vienen cuáles son sus intereses de trabajo de investigación qué experiencias académicas comunitares han tenido con los estudios de género qué motivación tienen para ingresar al programa y cuál es el impacto que tendrá la especialización en su trayectoria laboral o profesional esas son las cinco cosas que debe tener no tiene que tener un título presentación personal no o sea esas cinco cosas deben aparecer en la carta sí esas cinco cosas porque son las cinco cosas mediante las cuales se va a evaluar esa carta si ustedes dejan de decir alguna de esas cosas alguno de esos ítems entonces para calificarla no va a haber esa calificación ¿no? entonces es muy importante que tenga esas cinco informaciones la carta es totalmente libre el formato de que llene esos cinco que tenga esas cinco informaciones ustedes verán cómo hace cómo hacen esa carta el tercer momento ya empiezan ya después de que pasen esta prueba de actitudes las demás pruebas las van a hacer todas porque todas las demás pruebas no son eliminatorias ¿sí? son pruebas que se van a hacer para sumar al puntaje que están acumulando en el proceso de admisión la siguiente entonces son las entrevistas esto es un proceso muy sencillo es básicamente un encuentro de unos 15 20 minutos con dos docentes en las que ustedes se van a presentar van a hablar de la propuesta que hicieron les van a preguntar bueno usted ¿qué fue lo que presentó? cuéntenos 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 algunas de las cosas que digamos que quiera hacer en el programa a veces las personas que hacen esta entrevista pudieron haber leído su propuesta pero muchas veces no porque son evaluadores evaluadoras diferentes entonces es posible que las personas que tengan la evaluación de la entrevista no sepan nada de ustedes ni de pronto lo que sí van a ver es su hoja de vida pero no no van a haber leído nada de las otras cosas entonces pues para que sepan para que eso lo tengan claro a la hora de por ejemplo presentar no suponer como que la persona sabe que ustedes van a investigar sobre tal cosa o que su proyecto sobre tal cosa no lo van a saber no lo van a saber además porque la prueba la entregan después de que se hacen las entrevistas que esa es la última prueba la prueba de conocimientos es el 3 de diciembre y es el pre-proyecto que es un documento de 7 páginas sin contar las referencias bibliográficas eso significa que debe tener referencias bibliográficas no sino que las 7 páginas mínimas no son contadas en digamos en ese límite en el en el documento está lo que pueden hacer ¿sí? para el caso de la especialización pueden hacer un ensayo con esa con esa longitud pueden hacer un anteproyecto de sistematización de experiencia pueden hacer un anteproyecto de intervención o pueden hacer un anteproyecto de investigación en el en el en el documento de postulación dice cada uno que debe tener cada uno de esos anteproyectos o sea objetivos problemas metodología para cada una de esas cosas está en el en el documento de cómo postularse para las personas que se postulan a la maestría solamente es un proyecto de investigación es un anteproyecto de investigación y además deben haber contactado previamente en su carta de intención es una cosa que tienen distinto las personas que se presentan a la maestría deben informar que contactaron a un docente a una docente preferiblemente de la universidad nacional pero también puede ser de fuera que es que es la persona que conoce este anteproyecto y que posiblemente les dirigía la tesis eso es una una cosa adicional para las personas que se van a presentar a la maestría no para las personas que se van a presentar la especialización no tienen que hacer nada de esto y esta es ya la información de cosas que ya han preguntado sobre la inscripción el valor es 302 mil pesos lo pueden hacer así como una consignación con esos datos lo pueden hacer vía baloto con ese número de convenio o lo pueden hacer en la página en el pago virtual de la universidad no sé si la compañera este es el link donde hizo la formalización de la inscripción si es así Nancy yo creo que tenemos que verificar a ver si hay un error en la página a ver por qué la estamos enviando a examen inglés de pronto puede ser el navegador no es muy raro ¿utilizó ese mismo link? sí yo lo que hice no sé si me permiten compartir pantalla para mostrarles rápidamente qué es lo que hice si quieren te termino esta información al final entonces esto es para que vienen los costos esos son valores aproximados porque el costo está basado en el salario mínimo legal vigente entonces el salario mínimo legal vigente del 2022 no va a ser el mismo de este año esto es calculado con el salario actual pero este es el valor aproximado del semestre en la especialización 5 millones 299 en la maestría 5 millones 753 eso se calcula por puntos y el punto equivale a un día de salario mínimo las personas que ingresen también pueden hacer una gestión para tener un descuento del 10% si tienen certificado electoral vigente entonces ahora sí alguna pregunta sobre esta sobre este bloque y luego vemos el link de la compañera a ver qué es lo que está pasando entonces María y Luz Ángela María muchas gracias quería preguntar en la cuando hice la formalización de la inscripción internet me sale que tengo una prueba de admisión el 2 de noviembre a las 9 y media de la mañana a eso no no le pongo cuidado no reparo según lo que nos comentaste ahorita no eso aparece como de de oficio pero porque solamente deja poner la fecha de una ¿cierto Nancy? pero eso no tiene nada que ver las fechas son las que las que estamos dando en el cronograma ajá te pone como por formalidad para en la plataforma pero pues todo va a ser virtual y si es importante que al momento de formalizar la inscripción dejen un correo real un número de contacto porque es de la única forma que que les podemos dar información ah bueno perfecto muchísimas gracias a los dos entonces simplemente hago caso omiso a eso ¿verdad? ajá sí gracias Luz Ángela gracias qué pena quería preguntar para la última prueba en donde nos piden en el anteproyecto poner la línea de investigación uno lo enmarca en las líneas de investigación que tú mencionaste Franklin en la presentación inicial donde hablas de de líneas de cuatro líneas de investigación o como sabemos a qué líneas de investigación sí ahí está en el documento aparece un link y donde pueden encontrar las líneas de la investigación con una descripción igual no se preocupen tanto por eso la línea no es un o sea es un requisito importante que lo miren y lo hagan pero no es como un matrimonio para toda la vida como que como que se inscribieron en una línea entonces como que no van a poder salir de ahí pero es importante que se ubiquen en una línea en el documento hay un link en el que pueden consultar cuáles son las líneas de investigación no así con el nombre sino con una descripción ya más más comprensiva lo mismo sobre las modalidades de la especialización porque en la especialización ustedes se pueden graduar con un con un proyecto de sistematización de experiencia con un proyecto de investigación o con un proyecto de intervención ahí en el documento también hay un link que los lleva a una norma donde están explicados en qué consiste cada una de esas cosas ah bueno perfecto gracias hay alguna persona de que se vaya a presentar a la maestría que esté por acá no bueno entonces hay alguna pregunta hay alguna pregunta adicional aquí Nancy puso ese es el link Nancy para formalizar la inscripción Nancy no ya se los paso nuevamente aquí está el paso a paso pero ahí las manda como a varias partes entonces se los voy a dar más directo ah bien también les vamos a poner aquí puedes poner el número que finalmente nos lo puse en la presentación hay un número de whatsapp donde ustedes pueden escribir para consultar dudas que tengan cuando ya estén una cosa es aquí diciendo toda esta información que es mucha y de pronto ya haciendo la tarea se dan cuenta de algo que no es claro entonces pueden hacerlo en ese whatsapp en entre en ¿cómo es el horario Nancy? de nueve a cuatro de nueve a cuatro de lunes a viernes es decir si escriben fuera de ese horario y de esos días nadie les va a contestar su mensaje Ángela Frankie no me quedó claro lo siguiente si para la especialización hay varias formas pues entiendo yo como requisito de grado necesariamente la prueba de conocimiento es un proyecto no pueden ser cualquiera de esas cuatro cosas también o sea la prueba de conocimiento de la especialización puede ser un ensayo puede ser un preproyecto de investigación puede ser un preproyecto de sistematización de experiencia o puede ser un preproyecto de intervención ok perfecto gracias ahí está en el chat está el número de whatsapp donde pueden hacer preguntas Erika respecto a la prueba de conocimiento esa se hace en tiempo real o se manda posteriormente el 3 de diciembre al correo se envía antes de esa fecha ok la fecha límite es el 3 de octubre diciembre ¿no? de conocimiento perdón sí el 3 de diciembre el 3 de diciembre esa es la fecha límite pues pueden enviarlo antes dale el 3 de diciembre y de aquí a enero van a ser evaluados esos 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 trabajos cada uno de esos procesos son independientes o sea hay una nota por el por la evaluación de esa prueba de conocimiento y hay una nota distinta que es la entrevista cada una es una nota con los porcentajes que yo les mostré al inicio si se acuerdan en la presentación ¿y esto? ¿hay una fecha tentativa para inicio de clases del primer semestre? en marzo todavía no tenemos el calendario exacto de cierto ránsito ya tenemos el calendario de de 2022 ¿no? no profe las clases van hasta el 12 de febrero y son como dos semanas de cierre del CIOT sí yo creo que más o menos como como la primera de marzo pensaríamos así yo creo que la primera semana de marzo listo muchas gracias profe y Nancy Jessica qué pena quería preguntar si las entrevistas pues con cuanto tiempo de anticipación nos informan la fecha de la entrevista y si puede ser acordado en el caso de que no podamos en alguna fecha específica si se puede mover ahí está la fecha la fecha en la que se les va a enviar es un poco encima para algunas personas las primeras que les toque pero si tienen dificultades es cierto Nancy que eso pueden pueden comunicarlas y podemos sí pueden avisarnos sí como también con anticipación o sea al momento que se enteren como agendarse y cualquier cosa nos cuentan y los reubicamos muchas gracias Jennifer gracias profe para la prueba de conocimientos ¿habrá algún tema sugerido es decir cómo es una prueba clasificatoria que dijiste sí no no hay ningún tema el tema es el que ustedes traen ok entonces por ejemplo si tú si tú eres es un ensayo sobre lo que sea esos son problemas que nos metemos no tenemos un tema puede ser lo que o sea es lo que ustedes el interés que ustedes tengan ok gracias si quieres hacer un ensayo sobre los koalas estoy molestando pero cualquier cosa obviamente que debe ser obviamente que ahí están los criterios de evaluación debe ser algo sustentado debe ser claro se están presentando a un programa de género entonces pues tiene que tener perspectiva feminista de género eso que presenten ¿no? pero no hay un tema específico eso es totalmente libre Melisa sí yo acabo de poner ahorita un link en el chat que donde dice inicio de sesión de formalización solamente para confirmar si ese es donde se tiene que hacer la formalización de la inscripción Nancy ¿puedes verificar? sí profe en ese mismo en ese mismo pueden hacer la formalización de la inscripción perfecto gracias vale ¿hay alguna forma Nancy de verificarla? o sea cuando terminan les da un certificado o algo así nada bueno no estoy segura porque nunca lo hemos hecho ¿le envían la lista al programa? el no nosotros en la plataforma profe ahí podemos mirar donde creamos la oferta de criterios de admisión ahí se puede ver el reporte de de personas inscritas entonces entonces podemos compartir ese reporte o ustedes preguntan para verificar que están en esa lista qué pena profe sí Jessica cuando a mí pues cuando es el proceso creo que se me llegó un correo en donde decía que se había formalizado la inscripción ah bien Luz Ángela perdón siempre olvido prender el sonido me llegó correo pero si un documento en PDF donde hay unos datos pues donde tenía que pasar unos datos a la plataforma pero no me llegó correo pues diciendo que como verificando no sé si si es posible hacer lo que tú dices de que nos muestren si efectivamente estamos formalizadas las que ya lo hicimos pues sugiero que pregunten Nancy sería el procedimiento más pues de pronto quienes ya hayan formalizado la inscripción y tengan como la duda enviarme un correo y entonces revisamos profe pero con su usuario debemos revisar ahí en la plataforma listo entonces nada esa es la información cualquier duda pues estamos atentas atentos a responder y sería darles buenas noches solamente una pregunta si pueden compartir el correo donde se pueden hacer preguntas puedes poner el correo Nancy ahí de posgrado ya se los se los coloco en el chat gracias vale gracias 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 Gracias.